Hoy queremos compartirles algunos consejos para que los tengan en cuenta al momento de dar a conocer a terceros su obra en la industria de artes escénicas, previo al desarrollo de un negocio para que no corran el riesgo de ser copiados. 1. Firmar acuerdos de confidencialidad. Fundamental firmar este tipo de documentos con terceros y o empresarios a los que les comparto mi trabajo, con el propósito de que validen y estudien mi obra para que sea puesta en escena y así poder cerrar un negocio. 2. Las artes escénicas, por su carácter creativo, abarcan múltiples facetas de protección, por lo que no todos los aportes que se requieran para la puesta en escena de una obra estarán protegidos de la misma manera desde una perspectiva autoral, teniendo en cuenta que la obra nace como consecuencia de la participación y aporte intelectual y creativo de varios autores. 3. Con independencia de que en las obras de teatro se presenten múltiples contribuciones, 4. Dichos aportes creativos pueden ser protegidos por separado, en atención a la naturaleza de la obra que recrea. Por ejemplo, el texto dramático que básicamente viene a ser el libreto que contiene el encuadre y estructura de la historia, personajes y contexto en general, es protegido como obra literaria. 5. Frente a la ambientación, ritmos musicales que acompañan la personificación de la obra, siempre que sea música original, esta puede ser protegida como una obra musical. Lo relacionado con aportes de diseño de set, escenografía y en general la decoración de espacios escénicos, puede ser protegido como una obra artística. 4. Ponga en marcha una estrategia de protección reforzada, es decir, que además de la suscripción de acuerdos de confidencialidad, el autor puede proceder con el registro de todos o alguno de los aportes artísticos que estime como indispensables para la protección de su obra ante la entidad correspondiente. En Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autónomo. Por ejemplo, la música, libreto, diseños, escenografía y pintura. No olvide que cada obra es un universo independiente y en OM nos gustaría saber en qué momento se encuentra su proyecto. ¡Contáctenos!